Iniciamos la grabación de este juego entre ambos jugadores, SMP88 vs Chris Como está diciendo anteriormente, un matchup que en lo personal para Chris detesta jugar No le entran bien los combos a Bayonetta de su setup, tiene que jugarle mucho al spacing En el momento en que le pueda hacer un whiff punish, como dije aquí el combo no le va a entrar El back within logra salvar al doc de empezar su sec... de seguir con las secuencias de Chris Se nos une Stix al casteo, que tienes para decir Stix? Mira Bayonetta es mejor personal de lo que parece en realidad, osea el odio en que está multiplicado Porque sinceramente una vez piensas en Nike, tu dices, es como que tiene una pullbox muy grande Puede ser como de Bayonetta, y que Bayonetta le hace mucho armado a creo que tanto, osea aquí como los Chris Lo acaba, lo acaba, y aquí justamente viendo a 126-69 Chris que mixea su recuperación por arriba para que no le pegue el counter Otra vez, pues bastante bueno el parry por parte de ese MVP, unos jabs que no conectan a nada Otro parry por parte de Chris, eso no termina quitando el stock, pero le va a buscar la hechicea con el opil, no? Como buscas tu, ehh, 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 guimpear a Bayonetta Ese, guimpear a Bayonetta, no me encompen El semiflite no logra muy bien el timing, y se logra llevar O mal día ahí conseguir los dos finalmente Bueno creo que ni siquiera mal día ahí con ese Rage que está teniendo a Aiko ahorita creo que Bueno, pero no se leen los chicos, no me decían Pero no, actualmente ¡Oh! Es lo que estábamos diciendo Oh, no, Down Smash Una decisión bastante cuestionable Para ZPP con ese Down Smash Eso pudo haber sido ya un Down Smash Y para el río, 203, falla otra vez La forma de pegar el Q-Frame ZPP está tratando de buscar todo Pero buen agarre por parte de Chris El Super Armor que lo salva de ese gimpeo Creo que puedo ver Donde puede funcionar eso, pero en este caso no Lo que tiene que aprovechar también creo Adiós Ahí lo acepta Ok, el backwoodin que no logra salvar A ZPP, pensé que iba a lanzarlo La opción pre-1 bastante buena De Bayonetta, pero aún así 38-34 Bastante bien, pero empiezan Los combitos, entonces ve, el SDI logra salvar A Chris, pero eso no le importa Eso es algo Blum Forever es uno bastante conocido Por la forma en que te sigue el SDI Es uno de los pocos personajes que concha Le sucede off, depende demasiado de eso Tanto como Falco, Luigi La recuperación que permite a ZPP Volver a la ledge, sacar a Chris fuera Las dos no logran conectar Y uno sigue buscando el down smash No se va a ir de esta partida sin pegar uno Lo está diciendo Saúl Zay B Ay, eso puede ser stop Otro down Chris no se está quedando con nada Aquí se van a devolver los down Muy buena paciencia ahí Por parte del jugador de Wave Ese back, ese counter pudo haber sido A ver Esto sí es Stop Como yo te decía Eh, el Bayonetta puede ser la realidad de que la plataforma hay Pero hay que necesitar realmente varias opciones y hacerlo puede Buen día Yo creo que Bayonetta no puede hacer eso No, el SDI puede ser muy bien antes de agarrarse de la La plataforma Agarrarse de la leche, disculpa Y luego ir a la, o ir a la plataforma Y es Concha les peludo, tratar de casarlo con eso Yo en mi partida contra Chris De bromita solamente logré pegar un nerd Tratando de cubrir las dos opciones Y aún así Concha les ni uno más Pero 70-50 La Shatak random que no conecta Lo saca fuera del escenario A ver si va a buscar su chisi No Porque Bayonetta Uy, ok Buen cacho Esa es una cosa que tiene que mirar bastante SDP Es conocido por salir del SDP Ese es un tío Bastante random Que logra conectar Ok, que es SDP Ok, otra vez Saliendo con SDP Que no logra conectarle El nerd Que logra sacarlo O un Edgar de Bayonetta O un Quesito de AI Que no creo que es tan probable Que queda Nunca digas nunca Nunca digas nunca A ver ese Backel Que no conecta bien El Super Armor No logra salvar a Chris Y esta primera partida Se va para SDP Eso fue muy SOS Pensé que el Super Yo dije Concha, el Super Armor Lo estaba salvando Pero creo Creo que fue Que SDP Se esperó al Super Armor Y ya el recorrido Que está haciendo ahí Con el OP Puedes pegarle Creo que fue lo que pasó Vamos un poquito Del chat Llegué Quien fue Digo que era Se acaba de tirar Un facto Diciendo que Wolf Es Mid-Tear Que tu dices De eso Sticks No le creo para nada Que sea A low level Buenísimo Top level No destaco Y se murió Primero Stock 0 Muerte Por parte de SDP Hablando un poquito De la data Nos perdimos De la jugada Pero muy buena Por parte Del jugador De Bayonetta Empieza otra vez Los combos Ay que es demasiado Pesado Así que es muy fácil Que le entren Esos combitos Ok Tratando de Tratar De cazarle Esos Side B Angulados Con el Con el Upper Pero nada Que pueda hacer Aquí Chris Solamente le queda Buscar un Tomahawk Esperar Que le caiga En el escudo Con Side B Y hacer Es D.I. Como en esta situación Aquí Aquí va a romper El control Se va a quedar Sin análogo El back with El mental De Chris Con ese Back with Lo agarra Ok Un poquito Siguiendo Siguiendo con el Compos Y el Follow up Ok Bastante bueno El Nera Bumper Pensé que no iba A conectar Ay Buscando ese Expert Tratando de Quitárselo Pero no Eso fue bueno Porque si la caía En el escudo Bayonetta Eso iba a ser Un castigo Todavía peor Chris Tratando de salir Chris Tratando de Chiratera Bayonetta Y Saúl Le dice Atrás Tú te quedas Palablazo Ok Eso puede ser Stop Otro Taunteo Amos Amos Jugadores Se agraban Tanto Otro Taunt Esto es un Espectáculo De baile Aquí De tanto Taunt Buenísimo El grab Por parte De El jugador De Ike Aquí Hoy Ese don Es más Que pudo Haber sido Bastante Rato Pero si Chris Seguía Hacia adelante Le pudo Haber pegado 49 A 14 Pero todo Un stock Que deja Chris En una situación Muy fea De su Disaspanta No logra Hacerle Parry Buenísimo Lenny Acabamos De ver Una Bayonetta Que le Devuelve Su Juego Aéreo Chris Pero muy bien La oportunidad Con ese Bakery Tan cerca Que estaba En el abrazo Al lobby Logró Remontar Bastante Bien En el juego En una En una Situción Que se veía Muy desesperante Para el jugador De Wade Es peligroso Es muy peligroso El personaje Que todo el mundo Dirá que es C-Tier Pero para mí Es un MIG-Tier No 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 pierdo Lo mismo Pero Es decir La gente Se duerme Con AI Pero Yo creo que Está rey Tú dices Que se merece Bien su Vaina Es como Cuando Deja En el Ganado Y se va Entrando Y bueno Por parte Se esperó Bastante bien El counter De hecho Por ese Envp Esto puede Ser Juego Para ese Envp Para Ay Puede Ser El Parry Pero no Logra El Toma Ah Lo logró Pillar Por fin Ese Da un Smash Segundo Juego Para ese MVP Se denota Un poquito La frustración El jugador De Wade Sabe Que no Puede Llevar Bien Este Match Lo Odia Mucho It's not A happy Christmas For Chris Ok Va a Seguir Fiel A su Ike Es MVP Pensando Ah No 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 creo Que va a Sacar Lucina Eso Iba a Ser Un Poquito Soft Por Parte De Chris Pero Así Empieza El Posible Último Juego Si No Es Que Vemos El Reverse Trión Por Parte Del Jugador De Wade Pero Está Bastante Complicado Es Un Matchup Muy Difícil Para Ike Solamente Puede Irle Poco A Poco Con El Spacing Pero Ay Back Within Haciendo De Las Suyas 34 A 14 Lo Va a Sacar Del Escenario Esto Puede Ser Un Edgar No El Fmash Bastante Suss Por Parte Del Bayonetta Pero Así Empieza Otra Vez El Juggle Opa Le Hace El Bailecito Ahí Cuando Llega Al Escenario Espera Su Levantamiento Pero No Logra Nada 32 A 107 Peligrando La Stop De Chris 121 Esto Puede Ser Un Grape Bayonetta Que Vamos A Hacer Caer El Jugador De Wade Ok Lo Logra Poner En En Medio El Cuenta Regalada 64 Y Lo Y Lo Oliviana Que Es Bayonetta Con Es Con Eso Vi Que Pudo Ver Si Acaba Eso No Va Acabar Con La Stock De Chris Lo Vas A Por El Escenario En Down Smash Otra Vez Por Parte De Bayonetta Que No Conecta Pero Su Buen C Side B A Backer Que Nos Toma Muchos Desprevenidos C Conectar 97% Estoy viendo aquí Tratando de analizar un poquito más la partida Esto está muy Pero muy Complicado Para el jugador De Wave La forma que trata de por lo menos tener en Edgar a Bayonetta No digamos que es la más apropiada Sobre todo porque Que pocas Tiene muy pocas herramientas contra ella Pero el ataque random no va a conectar 29 a 0 Que me dice Steve Como sigues viendo esta partida El Backwithin Que logra evitar otro combito de Ike Otra vez el Backwithin 0 Eh Play en 1 Lo dejan muy seguro aquí 36 a 60 Los combos Anerky lo van a conectar de parte de Chris Muy bueno Tomahawk lo pone en un situación De Juggle Pero no Lo saca para afuera 57 a 60 El Backer que no va a conectar 57 a 77 Ambos jugadores buscando Su entradita muy buena El Fer por parte de Chris Lo va a poner en situación de Fer Pero el DI Que hace Bayonetta Lo deja En una situación muy buena Para recuperarse 74 a 83 El Dauntil Que no logra conectar Que iba a ser muy buen erdoche Ahí para tratar de evitarlo 74 a 90 Y logra bastante muy bien Ese agarre No logra conectar el Backer Muy buen intento por parte de Chris Tratando de Mixer con ese Zaybi Pero deja demasiado lag Para pegar en el escudo Así que no El Dogra tratando de ir con ese Downer Otra vez ese Downer El Mixeo con esos agarres Muy bueno Las Dons que no conectan Ahorita la situación Está bastante complicada Sobre todo para Chris Sus interacciones La cual aquí se la lleva SMB posible Último juego de Chris En este torneo Se podrá ir en luz El quarter Y tal vez SMB pasar A la siguiente ronda Lo saca fuera del escenario 74 a 58 Empieza a traer Como mantenerlo Aún así la le da la DI Con ese Backer Bastante bueno No logra conectar Un Grab ahí Quedando por la espalda De Ice Vamos a ver que hace Chris Tratando de buscar un Downer Pero La recuperación de Bellanta No se lo permite Deseo Big Ok Creo Creo que eso fue Una DI muy Soss Ok Muy bueno El baiteo Por parte de El jugador de Wave Esperando el counter Ahí 32 a 93 Iniciando un poco Que va a hacer Y empieza a ganar Con la P Ay Esto creo que puede ser No Se logra recuperar Bastante bien 37 a 110 No Está aquí buscando Lo que puede Muy bueno Efectivo Para quitárselo Encima Hace Chris Aquí Ok Ok Esto puede ser Unas tornadas Esto puede ser Un juego Que se puede tornar A favor de Chris Y sigue manteniendo bien Su jugada El counter Que casi conecta Pero empieza A 26 Ok Bastante bueno El crack Lo va a sacar Fuera del escenario De 69 54 Va a pegar Eso fue Bastante peligroso El value Se lo lleva Se lo lleva Primer juego Para el jugador De Wave Teniendo De forma inesperada MVP Con ese Ombi Que no logra Ser una buena DI Para salvarse Se no Se no retira Sticks Del casteo Uy Esto está Muy Bastante interesante Como Dice Que son Mixear Aquí De forma inesperada De forma inesperada No pensé Que le fuera Reversear También la partida Empezamos El Tercer Juego No Cuarto Juego El juego Que lo define Todo El juego Que podría decir Si Chris Se va A game 5 Para poder Disputarse En la Paso A News Enseniz Pero aún así Sigue manteniendo Cositas de los games Anteriores Como los Intentos de combos Que son Interceptados Por el Back within De Bayonetta Inicio de Notar Para ambos Cada uno Se mantiene En la punta De stage Carlos Un escenario Que le permite Bastante buen Spacing A A Aikyo No le permite Morir tan temprano Pero que Bayonetta Aún así Puede aprovechar Con las plataformas Para poder Usar Sus combitos Y hacer Una extensión Y por Backer Sacase una Estaba bastante Temprana Pero Chris Siendo un desempeño Bastante mejor Comparado a los Otros juegos Fer a Fer Que logra conectar Ese Muy buen Con Clear Le hace dos Tavos en la cara Ese MVP Un upper Que logra Quitárselo Bastante temprano En los Y para salir De escudo Bastante acertado Por el jugador De Wave 19 a 39 Esto es solamente Una cuestión En que Chris Se ponga a espaciar Poco a poco Con su Con su upper Sufner Ok El bastante Bueno El combo De Daunting A Backer No le da tiempo A SMP Para poder Hacer el back Within Le castiga Eso B Lo va a sacar Por el escenario Y hay bastante Bueno Que no le permite Morir O que si hubiera Siguió A la derecha Eso iba a ser Stop Para el jugador De Bayonetta 42 a 118 Le falló Le falló Mucho Muchos Counter SMP Tratando Tratando De pegar A la recuperación De Ike Aún así El back Que no lo conectaba Muy bueno El parry Doble parry Entre ambos jugadores Están esperando Cada uno Su interacción Tiene 156 A 42 SMP Tiene que buscar Quitarle la interacción Tiene que buscar Una interacción Aquí para tratar De quitarle La stock A Ike Porque está Muy Pero muy peligroso Es el Saibi Esta es la segunda vez Que vimos que el Saibi No logra Que Se haya guinfeado Ay Más bien Pensé que ese Donde más iba a conectar De verdad Pero ese Saibi SMP Sale que el Saibi Con su Saibi Para el escenario Vamos a ver El que sea Que busca Chris aquí Con su B Se le espera Bastante bien El desempeño Que está haciendo El jugador de Wave Aquí es muy Pero que muy acertado El Super Amor Que logra salvar La DeLogial De Bayonetta Pero esto va a ser Stock Por fin Las stocks Igualan Pero parejas Parejas No diría yo Porque 112 Esto es solamente Un golpe de Ike Un upper Que logre Finiquitarlo Empieza a hacer SDI Para poder salvarse Del combo Pero no lo consigue El NER Que pone un set up Pero está demasiado alto Que no pudo Finiquitarla Stock El jugador de Wave 117 El tributo Tratando de cazar A la mariposa Pero aún así La mariposa Tiene la ventaja En el aire El backer Que casi conecta Ahí Pero no pudo Salió demasiado tarde Esto pudo haber sido Bastante buena Para Chris Pero se está poniendo Bastante complicado Porque le están Reverseando la partida 119 Solamente 10 De porcentaje De diferencia Entre ambos jugadores Como recordemos Esto puede ser Un solo juego Para el jugador De baioneta O otros dos más Para el jugador De Wave Si logra River Trío Puede ser un compact Pero que muy bueno Salió la desventaja Que tiene aquí Entre Ice Tiene que pegar Un sedoc Que lo logre El backer Teólica Rejita aquí Que tiene para matar A parte De sus guinfeos Le caza Muy bien El timing Con ese down smash Posible Último juego De este loser Quarrens Empieza Los como de baioneta Ahí poco a poco Le espera muy bien La DI Le está castigando Los gols Que le sale por entrar A Chris Se nos une calvo A Flow A la transmisión Y Chris detesta Este match Flow Y lo más arrecho Es que tenía Justamente la ventaja Chris Está tratando de adaptarse Pero el dog Logró sacarlo Fuera el escenario Le mantiene la paciencia Esto puede solamente Ser un counter No lo consigue 41-104 Muchiseo Muchiseo Lo tenía Creo que se cego Que es incapaz Bastante arrejado Ok El doctor por lo menos No se suicida Que hace Chris Con su vida Gracias Está tan random Por parte de Chris Que lo deja afuera Del escenario ¿Qué tal puede ser entre Ahhhh Esto puede ser un set 1 B O B O B O B O B El doctor es Casi Como Dos peros ¿Quién sabe que su recuperación le permite eso? Vamos, se quedan frente al escudo Ay, el GASHA tan random Eso fue una jugada muy SOS por parte de Chris Ay, no, se ha castigado El doctor no se percata De lo que está pasando Puede ser, puede ser, puede ser Ok, ok, esto está bastante complicado Ay, ay, voy a pegar el Ay, ay, ay Ay, eso puede ser, esto Ay, se lleva el juego Es MVP Bastante reñido que Chris casi la remonta Pero Termina haciendo el juego para Dos